Yo adivino el parpadeo Yo adivino el parpadeo De las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas calumbradas Con sus pálidos reflejos Con dos horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde le codijo Tuya es mi vía, tuya es mi caral Bajo el borrón, mirar de las estrellas Que con indiferencia vuelven a morir ¡Mucha esperanza! ¡Dale! Volver Con la fuente marchita La nieve del tiempo No te hagan y si Sentir Que su soplo la vida Veinte años no es nada Y la mirada que rente en la sombra Me gusta y te nombra Y vi Con el alma aferrada Ando hizo el recuerdo que yo lo traje Tengo miedo de los que se pone en las estrellas Tengo miedo de los que se hacen El encuentro, tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve y enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche, esculmada del recuerdo que caben a mi soñar. Pero el viajero que huye, de lo que es raro me tiene soñar. Aunque lo olvide, que todo lo destruye, ya te ha pagado mi vieja ilusión. Guarda escondida y una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo plantearon mis hijos. Sentí que susoplo la vida. Veinte años no hay nada, ni la mirada que resta en las sombras de puta y de lombra. Viví con el alma aferrada a un dulce recuerdo de olor. Mi alma aferrada a un dulce recuerdo de olor otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!